La Copa Poli es el torneo intercolegiado que reúne a más de 500 jóvenes de 32 instituciones educativas de la ciudad de Bogotá y sus alrededores, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y la formación integral de todos sus participantes. Nos centramos en la integración de las instituciones educativas participantes, la sana recreación de los jóvenes y la posibilidad de vivir diversas experiencias. En el Politécnico Gran Colombiano estamos en la constante búsqueda de alternativas que permitan la integración de nuestros jóvenes al deporte, como también el aprovechamiento de su tiempo libre. Por esta razón, vemos en la Copa Poli Bogotá 2017 un evento deportivo, recreativo y cultural que reúne a diferentes instituciones educativas, fomentando la práctica de actividades deportivas para contribuir al desarrollo de una sociedad más integral. El deporte es un instrumento fundamental en el desarrollo de la sociedad. Gracias a este se diseñó un proyecto que busca acercar de manera consciente y contundente a la universidad con las instituciones educativas y los colegios, con el fin de que todos aquellos deportistas de nivel aficionado puedan obtener a través del deporte una oportunidad de crecimiento personal y profesional. No en todas las ocasiones los deportistas destacados logran el objetivo de vincularse al deporte de alto rendimiento o profesional. El deporte y sus practicantes obtienen numerosos beneficios físicos, psicológicos y sociales. Además, contribuyen al desarrollo íntegro de las personas. A ello podríamos añadir su potencial como medio educativo de transmisión de valores morales fundamentales tales como respeto, tolerancia, responsabilidad y disciplina, entre otros. Y es así como surge la idea de unir la práctica deportiva con la educación, donde el Politécnico Gran Colombiano cumple su papel de apoyo fundamental en la consecución de un evento de esta magnitud. Como institución universitaria estamos en la búsqueda constante de espacios que permitan una sana competencia, desarrollando en torno a este una auténtica fiesta deportiva para los jóvenes de los grados 9, 10 y 11, con la oportunidad de participar en distintas disciplinas recreativas y culturales que conlleven al beneficio de la comunidad estudiantil, además de promover la educación integral y la interacción de las instituciones participantes.